Sabíamos que iban a ser partidos bastante complicados, pero no a tal grado, no al grado de recibir tantos goles. Eso es una realidad y bueno, hoy por hoy ustedes, la afición, pues tienen la razón, ¿no? Tienen la razón de estar enojados porque los resultados no han sido los que todos esperaban. Hoy por hoy el equipo ya tiene una idea futbolística. Si tú traes un nuevo entrenador ahora, a lo mejor lo único que generas podría ser un cambio emocional, ¿no? En decir, bueno, hoy ya no está y hoy tengo a otro. Pero la idea futbolística se va a tener que tardar mucho tiempo, mucho tiempo. Entonces, por ese lado es que lo veo complicado, pero sí estamos bien claros, bien claros que si ya tomaron decisiones los jefes en aquel equipo, seguramente están pensando en hacerlo en este. Pero también es real que el siguiente partido es importantísimo, porque de perderlo nos hundimos, pero de ganarlo estamos nuevamente en la pelea. Yo creo que es un parteaguas. Me atrevo a confirmarte que el vestidor está bien, porque eso se nota. Eso inmediatamente surge. Y cuando no es así, las muestras y las pruebas saltan. Hoy por hoy sí creo que el vestidor está tranquilo.